Mira quinta pinta Mira quinta pinta Mira quinta pinta Amor yidata quinta pinta Ayiko velata mwongi Ayiko velata mwongi Kvelata mwongi Ino wala bandu Anto ngedima Kasudu mada Hala kuto yenna tama Hala kuto sonja takoto Sonsoli sonja tao Hala dame jaka tao Ilmati ze motapa Wanti latel mojeuto Hala raki yono nyujoyo Ndegi 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 Hey dango dima Hey jeju dima Sa danki dima Awonai portabul monga sudu Sa jeju sherima Awonai ordina denga biro Kajodi dawo Kawali dawo Ayiko nyawa taro yo Alo Sherry Savva Alo alo Sherry Savva Sherry Savva Alo alo Sherry Savva Terima Pagin Alo Yerigio Burak ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!